Primaria, maestro rural, seguramente habré de ir a las comunidades rurales, ustedes conocen o han escuchado, pues sí, soy sobreviviente al 26, junto con más de 50 compañeros, no sentimos tan bien, o sea, no se siente uno orgulloso de haber sobrevivido, realmente se siente uno pues con responsabilidad, hasta cierto sentido, ¿no? Con responsabilidad en el sentido de que, pues, ¿por qué no fui yo? Yo fue el compañero. ¿En qué grado van ustedes? ¿O cómo es acá? ¿Es cómo fue el segundo? Segundo. A por los chavos que desaparecieron, 42 eran de nuevo ingreso. Venían llegando a la escuela tenían un mes, apenas. Y bueno, la escuela es una escuela rural. Ha sido por un chavo de procedencia campesina, es un internado. Obviamente no se paga colegiatura ni nada, es gratuita, es una educación, es una escuela pública desde 1926. Y desde 1926, pues, como es internado en la organización, la administración, en una escuela de ese tipo es totalmente diferente, porque hay vives, hay trabajas, tenemos tierras, tenemos dormitorios, comedor. Nosotros nos encaramos de barrer, de hecho, pasillos, limpiar todo. Solo nuestros dormitorios, sino también baños, canchas, pasillos, trabajar la tierra, cuidar los animales que tenemos ahí, vacas, puercos. Cultivar la tierra también. Eso es todo lo que hacemos nosotros. Eso es lo nuestro. Como dicen, por ahí, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué es una escuela así? ¿Por qué? Pues, en México hay un problema, y en todas partes. La educación tiende a... Espero no sorprenda a nadie. La educación, los sistemas educativos en los países tienden a quitarle la identidad a las personas, arrancarle su ser y a transformarlo en algo que no es, normalmente, ¿no? Así como les pasa a muchos mexicanos que se vienen a Estados Unidos y llegan a sus comunidades ya hablando inglés para impresionar a los paisanos de ahí, ¿no? Y llegó un chavo que se vino dos años de Estados Unidos, llegó y ya no conocía nada. Fue por la costa, vino a Palmera y le dijo, mamá, ¿qué son esas cosas que están en la Palmera? Y dice, cocos, me dijo, cocos. Y él dijo, cocos. Ese tipo de personas. A veces la educación también logra eso. Nos hace olvidar lo que somos, de dónde venimos. Nos hace negar nuestra identidad, nuestro origen. En Ayotzinapa no es así. En Ayotzinapa tienes una sensibilidad por todo lo demás. Es que no eres tú, es el mundo también contigo. Y tú no eres el centro del mundo, eres parte de ese mundo. Parte de una sociedad a la cual, pues, tienes que otorgarle algo de lo que te otorga, ¿no? De relaciones. Eso es lo que nos diferencia de todas las escuelas allá, de la mayoría. Y a veces por eso nos odian. Quizá eso es lo que pasó. Obviamente nosotros no nos deducimos a una aula de cuatro paredes como maestros. Sabemos que la parte de esta aula, los niños, los estudiantes, tienen una historia. El niño que está rinconado y que siempre no participa, no aprende bien las primeras letras, va a sumar o arrestar, es porque tiene problemas en su casa. Entonces hay que hablar con el padre y con la madre. El travieso también. Y el que no lo es, el más listo. Bueno, como sea, ¿no? Cada uno tiene una historia y hay que conocerla. Y eso es lo que diferencia a los maestros rurales. Y al indiscubrirte con la familia, pues, tienes que resolver también el problema de la familia. Que ya el comisario te pide que tienes que hacerle un oficio, redactarle un oficio de petición de no sé qué, de una baja. O sea, que se le murió el burro, pues, hay que solicitar no sé qué, como sea, ¿no? O sea, muchísimas cosas. Que está enfermo una persona en la comunidad, que van a preguntarle al maestro qué le da, qué tiene que tomar en caso de una pastilla o lo que sea, ¿no? Medicamentos. O sea, el maestro ahora resulta que es un médico, un doctor. Que ya se fue la muchacha con el muchacho por allá, que tiene que meterse en esas cosas también. Es una persona relacionada. Y eso es lo que nos diferencia entonces. Quizá por eso nos lo dio. Con los compañeros eso es lo que buscaba. Buscaba. Son de los pocos estudiantes que acceden a la escuela. Ese es el problema en México. De cada 100 niños que entran a la primaria, ya solamente 70 están en la secundaria. 40 en las preparatorias. 20 en el nivel superior. Y como 5 nada más, acceden a martigas o los curados. Ese es el sistema educativo en México. En el camino se quedan muchos. Y la mayoría de veces por falta de recursos económicos. Para solventar sus estudios. Algunos luchan y le echan muchísimas ganas y trabajan y estudian al mismo tiempo. Sé que aquí trabajan un día a la semana. ¿Ustedes ven? Entonces tenemos algo en común, ¿no? Pero allá tienes que trabajar y estudiar todo el tiempo. Y aún así muchos se quedan en el camino. Y al quedarse en el camino no hay trabajo en México. Tienen que venirse a Estados Unidos muchos. Muchos llegan. Otros se quedan también en el camino. Los familiares allá en los pueblos dicen, bueno, mi hijo nunca me llama, nunca me habla por teléfono. No se he comunicado. Seguro ya se olvidó de mí. ¿Qué mal el hijo tiene? Sin saber que quizás el hijo se quedó en el camino. Una opción que tenemos. Otra opción. Es la de los casi 4 millones de jóvenes en México que ni estudian ni trabajan. Los famosos ninis. Esa es la realidad mexicana. Y la otra opción. Con un poco más de moda. Es la de meterse en narcotráfico. Sí, pues. Eres muy bueno, ¿no? O sea, tienes una camionetota. Andas con un cuerno de chivo. Las muchachas te ven. Quieren andar contigo. Aunque a los dos años normalmente el muchacho que se mide a eso ya está afuera de este mundo. Es una esperanza de vida para una persona así. Y de los pocos, como les decía, son los que acceden a la escuela, a nivel superior. Imagínense, detrás de esos 43 compañeros, cuatro de sus amigos, de sus primos, parientes, se quedaron sin estudiar. Yo he salido de mi comunidad y yo sé cuántos están en el narcotráfico, cuántos se vivieron en Estados Unidos, cuántos no estudian, cuántos se quedaron de campesinos. Poquitos. Somos los que accedemos a la escuela. Con el sacrificio de nuestros padres, de todo. Y por eso duele que nos haya alcanzado un problema como el de la desaparición forzada, el de la inseguridad de México. Y a lo mejor no es por lo que somos. Más bien es porque hoy en día en México cualquiera puede ser un blanco perfecto de una atrocidad como esa o de las que ocurren todos los días. Nadie está exento de eso. Nadie. En verdad, vayan a México, pregúntenle a sus familiares, a sus conocidos allá. No hay quien desconozca de algún asesinato, de alguna persona que ha sido decapitada o levantada o extorsionada, secuestrada. Todo el mundo sabe eso. Porque es común en México. Entonces no es por lo que somos, es porque hoy en día a cualquiera le puede pasar allá. Y el problema es que no hay una legislación, no hay voluntad, no hay una agenda en los gobiernos, en las autoridades en México para solucionar este problema. Y mientras no haya eso, esto va a seguir ocurriendo. Y entonces más familias van a tener que sufrir lo que están sufriendo cuarenta y tres familias en este momento. Y detrás de esas cuarenta y tres hay veintitrés mil desaparecidos. Y detrás de los desaparecidos hay ciento cincuenta mil asesinados. Ya como un dato está listo. Y entonces están acostumbrando a la población a ver eso todos los días. Y entonces la gente ya no dice nada. Le pasa algo a tu vecino, lo primero que piensas es algo de derecho. Seguramente has dado malos pasos. Oye, carajo, no manches. Date cuenta que a veces no necesariamente tienes que andar en malos pasos. La mayoría de veces. Disculpa que me interrumpen yo porque el tiempo se va rápido para que los muchachos también escuchen de parte de ustedes. Por lo general, los jóvenes de aquí casi siempre miran los canales americanos y a veces ellos no promueven mucho lo que está pasando en México. Yo quisiera que en un minuto les explicara exactamente en ese día cómo fue que los agarraron a los muchachos. Estaban en la escuela, estaban en donde. A lo mejor algunos de ellos no saben exactamente ese momento en que se vivió y usted que lo vivió, ¿verdad? Si lo puede decir en general. ¿Cómo pasó eso? Pues en resumidas cuentas la policía nos atacó. ¿Estaban en la escuela? Estábamos fuera de la escuela. Estábamos haciendo una colecta económica. En la escuela no alcanzan los recursos. Para todas las actividades ya les venían diciendo hasta para comprar escobas tenemos que cooperarnos o pedir recursos a la comunidad. Entonces eso es lo que estábamos haciendo en Iguala una colecta. Ellos como en Iguala se estaba celebrando un evento informe del gobierno municipal supusieron que nosotros íbamos a protestar contra eso y dieron la orden a la policía de detenernos a acomodir al lugar y llegaron los policías siete, ocho patrullas en tono muy agresivo comenzaron a bajar a los compañeros de los autobuses ya con sus rifles cortando cartuchos los compañeros dijeron ¿qué está pasando? Los agredían los empujaban les daban con el rifle acá y entonces ellos ¿qué está pasando? Somos estudiantes le animamos a hacer una colecta que tienen pies que ustedes andan de revoltosos a ver, a ver no está pasando eso y los compañeros pues no se dejaron obviamente le hacieron una respuesta y empezaron a disparar al suelo primero luego al aire y bueno se armó al final algunos compañeros se subieron y se se iban a marchar ya de Iguala y iban hacia la salida hacia los periféricos o sea las carreteras amplias y los detuvieron casi al salir a un periférico en un periférico norte de ahí de Iguala a la salida de Iguala los interceptó una patrulla se les atravesó a los tres autobuses y siete patrullas atrás empezaron a dispararlas con todo a las cristales llantas con los compañeros que se bajaron hasta adelante un balazo a uno en la cabeza que está en coma hasta el momento en estado vegetal a los del tercer autobús los bajaron los sometieron los estaban golpeando y los subieron a las patrullas y se los llevaban a pesar de que les gritábamos que íbamos desarmados que no éramos delincuentes que éramos estudiantes la ambulancia que en ese momento llegó y que habíamos llamado no le permitían el acceso para atender al compañero que tenía el balazo en la cabeza no le permitían y bueno pues todos estábamos cubriendo los camiones todo la prensa no llegaba no llegaba protección civil no llegaba nadie el ejército llegó después para someternos más realmente eran como las 10 de la noche apenas en que comió una salida y bueno a las 12 de la noche volvieron volvieron a disparar esta vez ya no pudimos identificar quiénes eran pero sabemos incluimos que trataron de aparentar que era el narco fue ya en la segunda balacera donde mataron a otros dos y se llevaron una curiosidad y arrancaron el rostro sabemos que esto obedece a una intención de hacer creer que no fue la policía que fue el narcotráfico pero en realidad fueron los nosotros no no nos chupamos del delito chiquito eso es en resumida esto es lo que pasó en el concepto del derecho internacional se le denomina desaparición forzada porque fueron autoridades civiles y policiales o del estado quienes se llevaron a nuestros compañeros no es un asesinato no es un delito común es un crimen de lesa humanidad es lo que venimos a sostener y lo hemos dicho en todas partes todo el mundo lo sabe los organismos internacionales todo menos el gobierno que nos dice que es un delito común si puedes común ver eso en México quizá por eso lo digo en verdad eso es lo que más molesta y que las investigaciones traten de darte cuerpos que no son tuyos 28 cuerpos de donde sacaron esos 28 cuerpos para decir estos son muestras de ADN demuestran que no te dan dicen que los incineraron y encuentran prótesis dentales que no pertenecen a nuestros compañeros que pertenecen a personas más grandes adultas encuentran huesos de pollo huesos de vaca como vas a enterar huesos de vaca o de pollo en el lugar de tus compañeros como podemos creer en unas autoridades así eso es todo lo que ha pasado y por eso estamos muy enojados las padres familias si se ponen tristes pero normalmente ya no lloran están enojados aparte de haberles matado a sus hijos aparte de llevárselos todavía se ponen a bailar sobre sus cuerpos de abortar se duele el hecho pero también duele más la burla eso es y no somos nosotros también los otros familiares nos han enterrado a esos animales los han engañado muchos una señora tuvo que enterar a una persona después le dijeron a una le hiciste pruebas no, no le hice pruebas pues vamos a desenterrar hacerle pruebas y no era su hija así es como todas las autoridades han ido ¿cuántos estudiantes en total estuvieron en los autobuses? íbamos 90 compañeros de 90 43 están desaparecidos 3 asesinados 2 heridos suman un total de 48 o sea que sobrevivimos 41 hay 17 escuelas en el país como la nuestra y la nuestra es un internado de varones de hombres ¿a usted no lo lastimaron o lo golpearon? no me alcanzó ninguna bala ese día solamente una pedralita en el ojo izquierda desde que ha ocurrido esto ¿cómo ve usted que ha afectado a las escuelas o en la ciudad hay más caos? pues lo afectó mucho igual a nadie decía nada y hoy en día andan 600 familias buscando fosas en los cerros buscando los desaparecidos no son asesinados en serio 600 familias todos los fines de semana suben a buscar fosas ya hasta saben cómo identificar una fosa en los cerros ha cambiado solamente ahí imagínate lo que ha cambiado en todas partes dice el gobierno que ya tomó control en iguala está la gendarmería están los militares y los halcones paseándose los halcones de los sicarios o no sabemos quiénes eran asesinaron a una señora hace más de un mes que buscabas el pozo desaparecido frente a esos tres niños ahí en iguala no ha cambiado nada en verdad y a nivel nacional pues la gente mucha gente ha despertado en verdad como nunca se había visto por eso que les decía porque no es que hayamos ido nosotros es que detrás nos traen miles y porque saben que sí nadie puede negar esa realidad ya ¿alguien más? también a la señora si le quieran hacer una pregunta usted como madre que murió y está sufriendo toda esta situación ¿alguna pregunta para él? ¿sí? ¿cuál fue una de las mentiras más grandes que escucharon en las noticias? que nuestros hijos estaban muertos ¿te imaginas? nosotros como padres de familia que te dicen riéndose cínicamente de Aguirre el gobernador llévense sus hijos riéndose cínicamente ahí están muertos llévenselos ¿te imaginas? ¿cómo te vas a llevar un cuerpo si ese cuerpo no es tu hijo? porque lógicamente uno de padre de madre conoce uno a los hijos uno los tiene de madre ¿sabe uno cómo cómo es tu hijo cómo es tu hija? no tenía por qué tener más tiempo porque ya estaba muy basado en los cuerpos y aparte de eso nuestros hijos estaban peloncitos no estaban de pelo largo si no hubieran sido por los peritos argentinos a muchos padres los hubieran engañado pero a mí no me pudieron engañar yo conozco a mi hijo de pies a cabeza sé las cicatrices que tiene porque es es una madre da uno la vida con nuestros hijos y sabemos cómo son nuestros hijos eso es el más doraje que me dio la indignación de decirnos que están muertos ¿cómo puede decir que están muertos? ¿acaso él los mató? ¿por eso está diciendo que están muertos? él sabe todo esto por eso está diciendo que están muertos ellos son culpables porque están diciendo que están muertos y no nomás una vez quiero decirte que desde un principio no quisieron investigar desde un principio nosotros como padres de familia salimos a buscar a nuestros hijos y no nos dejaron fuimos reprimidos por la misma policía por los mismos federales por los mismos militares porque algunos padres de familia les alcanzó la bala todavía hay heridos hay padres de familia heridos ¿te imaginas un padre de familia en busca de su hijo una madre de familia en busca de su hija y sale herida a pesar de que le dicen tu hijo está muerto ¿cómo podemos decir que nuestro hijo está muerto si no lo vemos no sabemos dónde está? vamos a aceptar hasta que encuentremos a nuestro hijo entonces si vamos a aceptar ya se imaginarán si lo llegan a matar sabemos que es el gobierno se le van a hacer estudios porque nosotros no lo vamos a aceptar nada más así ¿quiere hacer otra pregunta por ahí? entonces yo en la tele había visto un reportaje que hicieron sobre lo que pasó entonces no es cierto que fueran los carteles y narcotráfico es una mentira es una aversión por eso venimos nosotros a Estados Unidos para desmentir a nuestro gobierno porque ya basta ya basta que haya muchos desaparecidos muchos secuestrados y muchos muertos ya basta los estudiantes no cargaban celulares exacto nosotros como madres de familia lo primero que hicimos un presidente o uno de madres de familia cuando un ser querido le va a pasar algo pues yo le marqué varias veces y nunca entró una llamada nunca entró una llamada varios padres de familia marcaron y nunca les entró una llamada esto quiere decir que se los recogieron y donde sonaban los celulares eran el militar ahí sonaban los celulares no estaban porque si los hubieran matado si los hubieran incinerado también si hubieran los celulares también hubieran se hubieran desaparecido es una mentira es una mentira fíjate fíjate dijeron que todos los celulares fueron quemados esa noche o ese día el día siguiente de que supuestamente la hoguera esa la pira duró como 12 horas para que se incineraran los cuerpos dijeron que ahí habían incinerado las pertenencias también entonces ¿por qué un celular todavía en el WhatsApp y eso se conectaba el 19 de octubre? ¿por qué un celular en base al GPS y otras investigaciones que se hicieron de manera independiente porque daba en el cuartel como último último paradero de ellos y bueno estamos haciendo una investigación a ese respecto la PGR no ha investigado nada y fíjate que a través de eso lo hubieran hecho rapidísimo tiene como más que yo le marque y ahí está el ser ahí está en el militar ahí rastrearon en el militar ¿se imagina? el dolor de nosotros como padres de familia que nos están diciendo que nuestros hijos están muertos y que los seres que nosotros llamamos ahí están porque nosotros no les dejamos de marcar a nuestros hijos suena ¿y dónde? están en el militar el gobierno no deja que uno se meta porque es un delito en México si tú das un paso hacia el cuartel a cualquier cuartel es un delito para nosotros como ciudadanos y por eso nosotros andamos en esto porque es una causa justa porque son vidas no es negocio no es política son vidas y ya nos vamos a permitir que siga pasando más esto ni en México ni en otro lugar con la gracia de Dios y con el apoyo de todos ustedes de todos nosotros como ciudadanos que ya basta ya basta de tanta represión del gobierno hacia nosotros es la iglesia católica o otra iglesia estándoles ayuda o apoyo en cualquier manera fíjese que la iglesia católica el mismo gobierno le dijo le pagó para que hiciera misas para que nos resignáramos para que calmáramos nuestro dolor para que ya no hubiera marchas ya no hubiera mitis y yo me la rebelde si voy a calmar mi dolor pero hasta que sepa por qué les hicieron esto y quiero a mi hijo nosotros como padres de familia no sabemos por qué les hicieron esto eso es lo que nosotros queremos saber como padres de familia por qué les hicieron esto nosotros como padres de familia conocemos a nuestros hijos sabemos cómo son y cómo es posible que el gobierno esté diciendo que eran que pertenecían alcalde de los rojos que pertenecían que eran delincuentes que eran vándalos nadie me dirá que se va a comparar si ellos hubiesen pertenecido alcalde de los rojos para que entran a estudiar yo le dije al gobierno vayan a nuestras casas investiguen para que vean la forma de cómo vivimos somos caiditos no creen que tienen piso es tierra nuestros hijos duermen en petates en el suelo no hay camas en las comunidades no hay camas nosotros para bañarnos utilizamos el agua fría y la vamos a traer al arroyo para nosotros ha sido muy es muy difícil estar aquí si me ven vestida así porque dicen que no quieren que me vean como vengo vestida porque que rápido lo reportan y que lo trasladan luego pues en realidad por eso estoy vestida así porque me han vestido así yo así no he visto yo en México salgo guarachas como se dice allá en pocas palabras apagarráis porque somos indígenas y con mucho orgullo somos indígenas si ha habido de parte de muchos sectores de la iglesia mucho apoyo de muchos internados de mucho claro en México ha habido muchísimo apoyo demasiado claro que hay sectores que están de tiro muy con el gobierno muy conservadores pues ha habido demasiado hasta el Papa ha habido cierto pronunciamiento y preocupación por lo que está pasando en México o sea es un problema internacional no podemos negar que ha habido mucha gente que se ha apoyado quería decir que solamente nos quedan algunos minutos no sé si hay más de ustedes tienen alguna pregunta más no ustedes que han vivido todo esto cuando pueden dormir no tienen pesadillas ni nada así no podemos dormir prácticamente no podemos dormir te imaginas las personas que lamentablemente murieron sus hijos te imaginas que dolor para uno de madre que haya muerto tu hijo o que fue masacrado vivo te imaginas uno de madre que siente ver a tu hijo muerto que los mismos policías lo asesinaron que los mismos policías masacraron a tu hijo y vivo y que los mismos policías detuvieron a los a los demás muchachos a los demás jóvenes y que hay testimonios de jóvenes que vieron que se llevaron sus compañeros y hay también grabaciones donde sale que todos los jóvenes se los llevaron los policías que fueron detenidos por policías por policías que se hagan que se siente y que se siente que se siente